Hola y bienvenidos a Spanish para extranjeros. Mi nombre es Lady Spanish y ya sabéis que en mi blog encontraréis un montón de artículos para que podáis leer y a la vez perfeccionar vuestro español. En cada artículo tenéis una opción de dejar un comentario y hacer cualquier pregunta. Estoy dispuesta a ayudaros si vosotros lo queréis necesario. Me gustaría de verdad que mejoras tu español, pero para ello necesito que trabajes, que leas, que escuches y que practiques. La práctica es lo que necesitas para perfeccionar. En el blog hay un montón de categorías con distintos temas. Elige el que más te gusta y si ves que no hay ninguno que se adapte a tus gustos puedes solicitarlo. Tal vez a mí me apetezca también hablar de eso que te apetece a ti. Bueno pues hoy os voy a hablar de esquí. Para mí es uno de los temas que más me apasiona. Me encanta esquiar. Pasamos al artículo y después os comentaré el vocabulario que he utilizado en este artículo y que puede ser relevante o que puede que necesitéis si os ponéis hablar de esquís. Hoy os voy a hablar de dos trucos en español para saber usar los bastones. Adelante. Hola a todos los extranjeros con ganas de aprender español y a los que les gusta esquiar. Hoy voy a contar en español dos cosas muy importantes que debéis saber para usar correctamente los bastones de esquí. Poles en inglés. Bastones, palos... En la foto veis unos bastones con unos guantes. Los bastones de esquí, también conocidos como palos. Me encanta esquiar. Ahora mismo, es decir, actualmente, esquío bastante bien, pero al principio no usaba los bastones. Antes, para mí, los bastones o palos estaban nada más que para mantenerme quieta en la cola del remonte. Remonte o arrastre. Puede ser un telesilla, una percha o una cinta. Mi nivel de esquí mejoró muchísimo cuando un profesor me enseñó su utilidad y cómo usarlos. Te cuento la teoría para usar correctamente los bastones cuando esquías. Primero, pincha con el bastón delante de ti siempre. Anticípate y mira en donde quieres girar. Piensa que el bastón será el eje de tu giro. El bastón funciona igual que cuando metes un remo en el agua. Vas en un barco y metes un remo. Vas en una lancha o una piragua y metes un remo en el agua. Visualiza cómo se mueve la lancha. La lancha gira. Cuando metes el remo, gira. El remo hace de eje en el agua para cambiar la dirección de las balsas, de las lanchas. Aprovecha que estás usando los bastones para pensar en la postura del cuerpo. Flexiona las piernas antes del giro. Este es el segundo punto que os quiero decir que es muy importante para usar los bastones y esquiar bien. Flexiona las piernas antes de pinchar el bastón en la nieble. Flexiona antes del giro y elévate después. Levántate cuando lo estés clavando. Lo demás es pura física. Observarás cómo tu cuerpo gira sin apenas esfuerzo. Acaba el giro pensando ya en dónde vas a hacer el siguiente. Fíjate en la postura del esquiador de la foto. Manos y brazos delante del cuerpo. El cuerpo flexionado. Los bastones delante. El tronco mirando hacia delante. Mirando siempre hacia la pendiente. Otra cosa importante es el punto 3. Los brazos siempre delante del cuerpo y mirando hacia abajo. Un truco para que te dé tiempo a hacer el movimiento. Giro, flexionarte, levantarte, clavar el esquí. Es llevar siempre los brazos delante del cuerpo como si fueses conduciendo una moto. No tengas miedo a la pendiente. Tu cuerpo superior debe ir siempre hacia la pendiente. Los hombros siempre mirando los dos hacia la pendiente. No tengas miedo a llevar el cuerpo mirando hacia abajo. Para facilitar el mirar hacia abajo con los hombros, fíjate en los brazos. En que los brazos miren también los dos hacia abajo, incluso cuando estás haciendo el giro. Moto. En la foto vemos una moto con un motorista. Mira cómo llevas los brazos en una moto cuando conduces. Una vez seas capaz de transformar esta información técnica a la práctica, tu nivel de esquí mejorará enormemente. He puesto varias fotos en el blog, que si queréis ir al artículo ya sabéis SpanishForExtranjeros.com y aparece una chica con unos bastones mal colocados. Esta chica va mal, casi no va flexionada y los bastones los lleva muy hacia atrás. Por otro lado, pongo otra foto donde hay un chico o una chica, no lo sé muy bien, que lleva los bastones bien colocados. Mira cómo lleva los brazos hacia delante y los hombros mirando a la pendiente. Hay una foto, la siguiente es una foto de un niño que está bien, porque el niño en la foto ya está preparado para clavar el bastón. Se ve que lleva un brazo delante para clavar el bastón. Lo que pasa es que está mal porque el otro brazo lo ha echado hacia atrás. Cuando echáis el otro brazo hacia atrás, cuando los hombros no van directamente mirando a la pendiente, el cuerpo gira, con lo cual acabaréis con el culo hacia la pendiente y os caeréis, porque os guiáis hacia atrás muy bien o si no al final pegáis un giro de 90 grados y quedáis mal colocados. Por eso es tan importante llevar los hombros hacia delante. Y por último, la foto de un esquiador que está esquiando fenomenal, va muy bien colocado. Va ya flexionado para empezar el siguiente giro y está a punto de pinchar el bastón de su brazo derecho. Pues ya veis, al final son tres truquillos, dos truquillos, porque uno, el de llevar el cuerpo hacia abajo y los bastones delante son lo mismo y os ayudará a mejorar mucho vuestra técnica de esquí. Aparte, como vosotros lo que queréis es mejorar también vuestro español, aquí ya habéis visto varias palabras de vocabulario, que ha sido bastón, que ha sido palos, que es lo mismo, pinchar es clavar, el bastón en la nieve, flexionar es doblar las piernas, elevarte y levantarte es elevar el cuerpo, levantar el cuerpo y volver a bajarlo, lo vuelves a flexionar. Bueno amigos, espero que os haya gustado este artículo, sobre todo si sois esquiadores, pues espero que os haya servido también de ayuda para esquiar mejor. Mucho seguro que si sois esquiadores esquíes mucho mejor que yo y a lo mejor me podéis pasar algún consejo a mí que falta me haz. Nunca está de más buscar trucos para mejorar. Bueno, gracias por escucharme, gracias por leerme, suscríbete si no quieres perderte ningún artículo. Mi nombre es Lady Spanish, el blog es SpanishForExtranjeros.com y si conoces a alguien que le puede interesar por esta información compártelo. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.